Divisores de 131. Siempre que se trata de un número primo, los únicos divisores que tienen son el 1 y el 131. No te olvides que divisores significa que números lo dividen de forma exacta. Ahora, para saber si es un número primo o no, en las pantallas finales aparecerá una lista de números primos y también métodos de cómo saber si un número es o no es primo. Por ahí también está el del 131.